¡Chicas, corre, venid, que esto os gustará! ¿Qué es? ¡Qué chulo! ¡Atención, atención! Creo que tenemos visita en el castillo. ¿Qué pasa? Manita chucherías, suscríbete a mi canal. ¡Hola, chicos! ¡Mirad dónde estamos! ¡Estamos! ¡Estamos delante del castillo del Fouillet Sarda! Un Fouillet que se encuentra en el ecoresor de la Sardaña. Sí, si queréis podéis venir a conocerlo. ¡Es muy divertido! Y tiene una sala de juegos muy divertida. ¡Y tiene este castillo! ¡Me encantan los castillos! ¡Chicas, espero encontrarme algún murciélago! ¿Pero qué dices? Pues yo no lo espero. ¡Venga, vamos a jugar! ¡Chicas, este castillo tiene que tener una princesa! Vale, yo quiero ser la princesa. Pues yo seré el príncipe. Vale, pues yo seré la hermana de la princesa. Vale, guay. Vamos a inspeccionarlo. Mirad, por aquí hay una entrada. ¡Mirad, por aquí podemos poner el comedor! Sí. ¿Y aquí qué hay? No sé. Anda, parece un pasadizo secreto. Vamos a descubrirlo. ¡Vamos, princesa! ¡Vale, príncipe! ¡Vale, príncipe! ¡Oops! ¿Qué hay ahí? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Parece un burrito. Mirad, chicos. Esto está muy oscuro. Aquí hay otro lugar secreto. No, no se ve nada. Pero parece que estamos debajo de unas escaleras. Me encanta este sitio. Este será mi dormitorio. Mira, mira, chicas. ¡Mamá! ¿Aquí qué podríamos poner? Este espacio también es muy grande. Manitas, dejadnos en comentarios lo que pondríais aquí en esta parte del castillo. ¿Y por qué hay aquí un burro? No nos deja pasar. ¡Qué extraño! Burrito, soy la princesa del castillo. Le exijo que me deje pasar. ¡Ups! ¡La princesa! Mi majestad, haga el favor de pasar. ¡Bienvenida a los jardines del castillo! ¡Gracias, burrito! Príncipe, hermanita, venid. Venid a los jardines. ¿Vale? Pero, princesa, en estos jardines no hay nada. Ya, tenemos faena. Vamos a tener que plantar árboles, y plantas, y flores. Tendremos que dejar un jardín muy bonito. Mira, chicas, esto parece una salida al castillo, pero hay una puerta. Ayudadme que la abriremos. ¡Venga, todas a una! ¡Esperadme! Bien, hemos salido, chicas. Vamos al piso de arriba. Mirad, por aquí hay más escaleras. ¿Más aún? Sí. Y por aquí hay otra estancia. Sí. Princesa, este podría ser nuestro dormitorio. Sí, me encanta. Me pondré un armario grande ahí. Y allá me pondré un tocador. Y allá pondremos la cama, una cama enorme. Y con mosquitera, que no nos piquen los mosquitos. Vale. Vamos a ver qué hay arriba del todo. Chicas, corre, venid, que esto os gustará. ¿Qué es? Es la sala de juegos. ¡Qué chuli! Hay un montón de colchonetas. Princesa, creo que aquí pasaremos mucho tiempo. Sí, mucho tiempo jugando. ¡Hola! ¡Guau, qué blandito! A ver si llego al fondo. ¡Llegué, chicas! Príncipe, príncipe, mira. ¿Dónde te has metido, princesa? ¡Anda, qué guay! Princesa, si vienen a atacar el castillo, nos podemos esconder aquí. Nadie nos encontrará. Chicas, mirad qué casita he hecho de juguete. ¿Qué es guay? Un poco pequeña. No sé si cabremos las tres. ¡Qué bonita, vampirina! ¡Uy, chicas pequeñitas! ¡Mirad! ¡Qué guay! Este castillo tiene un tobogán para bajar. Eso es muy divertido, porque cada vez que quieras salir del castillo, tienes que tirarte por el tobogán. ¡Qué guay! ¡Atención, atención! Creo que tenemos visita en el castillo. ¡Mirad allá! ¿Qué pasa? ¡Vienen los tres cerditos! Yo solo veo dos. ¡No es verdad! ¿Dónde estará el tercero? ¡Anda! Y mirad por ahí. ¡Si vienen los siete enanitos también! ¡Hay cinco! ¡Faltan dos! ¡Porque están de camino! ¡Ah! Y ese castillo vecino nuestro, ¿de quién puede ser? Yo creo que es de Rapunzel. Ablazos y besitos. Y mirad por ahí. Tienen un montón de animales. ¡Anda, sí! Un caballo, una vaca, un burro, un cerdito. ¿Pero sabéis por qué están ahí? Porque han ido a ver a la ratita presumida. ¡Sí! Mirad qué guapa con su lacito. Han ido a verla. Y los ha rechazado a todos. Mirad qué caras. ¡Pobrecito! Chicas, es hora de salir del castillo. Sí, y vamos a buscar al Fouyet. A ver si quiere venir a jugar con nosotras. ¡Buena idea! ¡Que venga al castillo a jugar con nosotras! ¡Venga, vamos! ¡Allá va el príncipe! ¡Dejar paso a la princesa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Manitas! ¿Os ha gustado el vídeo de hoy? Nosotras nos lo hemos pasado genial jugando en el castillo del Fouyet Sardá. Si os ha gustado, darle manitas para arriba al vídeo, suscribiros al canal y compartirlo con todos vuestros amiguitos. Y os vamos a hacer una pregunta. ¿Os acordáis que Everest ha visto que venían los cerditos, los siete enanitos y también ha visto unos pobres animalitos que se iban muy tristes? Pues a ver si sabéis por qué se iban esos animalitos tan tristes. Quien lo sepa, que lo deje aquí abajo en comentarios. Y antes de irnos, vamos a enviar saluditos. Un besito muy fuerte para Nelly, de seis años. Otro para Manuel Isnardez. Otro para Londra. Y el último para Aide, que tiene nueve años y es de Ecuador. Y el 20 de marzo es su cumpleaños. ¡Un besito, chicos! Y a todos, ¡nos vemos en la próxima aventura! ¡Adiós!